Enfermeras, médicos y estudiantes interesados en la cooperación sanitaria internacional. A ellos se ha dirigido esta primera jornada formativa e informativa sobre voluntariado que ha comenzado por cómo hacer frente a las enfermedades tropicales. Primero es conocer a qué zona del trópico vamos y conocer las enfermedades endémicas que se pueden adquirir allí. Asegurarse de la ingesta de alimentos, asegurarse de la ingesta de agua, que sea agua presentada en botellas, que los alimentos estén bien cocinados, que se puedan ingerir de forma caliente, no comer comidas de puestos callejeros, no ingerir hielo, prevenir las picaduras de insectos es fundamental. En estos países ya saben que hay mucho insecto y que muchas de las enfermedades tropicales se transmiten a través de las picaduras de los insectos y usar repelentes tanto a nivel local de piel como en la ropa. Con esta guía preventiva al viaje será seguro, aunque el voluntariado debe tener en cuenta los medios de que disponen en los lugares de destino. Incidirnos sobre la importancia de prevención de la infección allí. Más que nada el análisis de factores de riesgo y métodos preventivos, más que el hecho de cómo hacer una cura y teniendo en cuenta más que nada recursos que dispones allí. Con cuatro cosas que tienes, te tienes que apañar y aprovecharlo al 100% para poder llevar a cabo la actividad. En noviembre de 2014 se inauguró en Zanzibar, Tanzania, el NACIMOIA NET Institute. Pilar formó parte del equipo que se trasladó hasta allí y lo primero que se hizo fue formar a la enfermería local en cuidados básicos, porque la formación en el país de destino también es una tarea fundamental. En Kenia hay ocho neurocirujanos para todo el país, en Tanzania hay tres, pero en Zanzibar no hay ninguno. Llegaron a Zanzibar y vieron las necesidades de la población. He ido siempre con el doctor Piquer con un equipo de neurocirugía. Entonces puedo hablar más bien de patología, lo que más, lo que más, hidrocefalia, hidrocefalia infantil, y luego ya patología de columna, lesiones medulares, tumoraciones medulares, tumores craniales, cerebrales, etc. Las instalaciones del instituto en Zanzibar disponen de dos quirófanos, salas de hospitalización y una UCI, equipamiento con el que tendrán que trabajar profesionales como RINA. Viajamos con el grupo de neurocirugía del servicio de allí, del centro, a Zanzibar, y entonces, bueno, un poco para saber con qué te consigues, qué medios tienes para trabajar, y bueno, y la parte de anestesia y todo eso. Y aunque saben que los medios no son los mismos con los que trabajan en su día a día en el hospital, todos estos profesionales esperan venir con mucho más en su maleta, poner en práctica todos sus conocimientos y volver con una inolvidable experiencia de vida.